Las plantas son fuentes de productos para las necesidades diarias como alimento, combustible y cobijo. Además, de las plantas pueden obtenerse sustancias utilizadas como medicamentos, colorantes, aromatizantes y saborizantes, gracias a los diversos compuestos químicos que acumulan. Estos compuestos se denominan metabolitos secundarios o especializados, ya que no son necesarios para el funcionamiento básico de las plantas. No obstante, los metabolitos secundarios tienen un papel fundamental en la adaptación de las plantas a las condiciones de su entorno, pues participan en la defensa contra herbívoros y microorganismos nocivos, así como en la atracción de polinizadores y microorganismos benéficos. Entre los metabolitos secundarios, los alcaloides son uno de los grupos más interesantes dado sus potentes efectos fisiológicos, tóxicos o estimulantes en otros organismos. ¿Sabías que se conocen cerca de 20.000 alcaloides y se estima que casi la tercera parte de las plantas producen, al menos, un tipo de alcaloide? Argemonia mexicana, conocida como chicalote o cardosanto, es una planta mexicana que produce más de 20 alcaloides, algunos con aplicaciones médicas e industriales. En el laboratorio del Dr. Felipe Vázquez Flota, en la Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del Sisi, les interesa conocer las condiciones que conducen a esta planta a producir determinados alcaloides. El equipo del Dr. Vázquez desarrolla experimentos en los que exponen plantas y cultivos celulares de la planta a diferentes condiciones de iluminación, temperatura o simulando ataques de patógenos, para analizar las respuestas en cuanto a los alcaloides que se producen, con el fin de identificar y aislar los genes involucrados en el proceso. Para ello, emplea diferentes técnicas de análisis cromatográfico y de biología molecular y cuentan con financiamiento para el desarrollo de los proyectos. Te invitamos a realizar tus estudios de maestría o doctorado en el laboratorio del Dr. Vázquez, investigando esta interesante planta.